Como la gente vive comentando que no tengo plata, que no tengo nada Como la gente vive comentando que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué la gente vive Como soy pobre, vivo trabajando para mi sustento y poder gozar, me tomo los tragos en el mes de diciembre y sigo derecho para el carnaval. Me tomo los tragos en el mes de diciembre y sigo derecho para el carnaval. No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada? No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada? No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada? No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada?